Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de B&G Y el día de hoy vamos a estar viendo esos accidentes que nos encantan En los cuales tenemos que adivinar si seguirán funcionando o no Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Vamos ahí con la super fogardera de CrashDriven Que siempre nos pone contentos y nos gusta un montón ¿Dónde va el coche oro? ¿Coche oro dónde vas? Buah, qué piñazo se va a dar con el camión, ya lo estoy viendo venir Coche policía, otro camión, Dios, este camión va flying Va flying el camión Vale, 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 el BMW adelanta Se queda como detrás de los troncos, ¿no? Como se suelten los troncos, ahí ya quedan todos ¡No! ¡El camión que no ha frenado! ¡El camión que no ha frenado! ¡Dios! Acabo de tener un flashback del Eurotrack O sea, imaginaros, imaginaros Y el camión de los troncos se va con los cambios De verdad, funciona, funciona, 100%, yo diría que 100%, ¿no? Tiene pinta ¡Cien por cien! Vale, empezamos bien Oye, empezamos adivinando Este 100% también, creo Creo que sí Uy, pues no, va a ser 50, ¿eh? Va a ser 50, voy a fallar ¡No! Ha sido 50% Bueno, este tiene que funcionar Camión, no me fastidies Eres duro, tienes que funcionar 100% Funciona 100%, muy bien Muy bien, así me gusta Que funciones 100% Nada, de locos, de locos Hemos tenido dos que funcionan al 100% Y uno al 50% Bueno, está bien Vamos a ver Cuando nos dan nuestro primer siniestro Qué bonito el Audi, el color, de verdad Uy, 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 uy ¡No! Empieza a dar vueltas Vueltas sobre sí mismo Miradlo, ¿eh? Mirad el coche policial Se pone a dar vueltas sobre sí mismo Y ahora se lo llevan de paseo O sea, se lo llevan de paseo Antes se empezaba a dar vueltas sobre sí mismo Pero dicen, tú no Tú te vienes Además es que lo están empujando queriendo Nah, yo creo que todos van a funcionar No hay ningún siniestro 100% 100% No puede haber ningún siniestro aquí O sea, ninguno ha quedado tan destrozado, creo yo 100% Muy bien Ya le vamos pillando el tranquillo, ¿eh? Para adivinar si sí o si no Bueno, a ver, tampoco le pases por encima 100% Este es un 100% también ¡Sí! Y yo creo que los otros dos que faltan también, ¿eh? Yo creo que sí Este también un 100% Sí, muy bien Muy, muy bien Vale Perfecto Pues nada 100% Ya le he dicho que ha sido un accidente bastante light Así que me imaginaba que iba a ser un 100% masivo Uy, 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 uy Y te están persiguiendo, ¿eh? Ten cuidado Ten cuidado Persecución Vale Vale, vale Le quieren parar Y no sabe muy bien Si ir izquierda-derecha Izquierda-derecha No sabe No sabe ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? Que se ha desmontado de repente Eso ha sido súper repentino Dios No 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 puede ser verdad De todas maneras Yo creo que va a ser 100% la mayoría Este 100% 100% Sí, ¿verdad? Sí 100% El coche policial Yo digo que también 100% Tiene pinta 50% Pues ha dado un pillazo más o menos como el otro Este 100%, ¿no? Este sí tiene que ser 100%, ¿eh? No me fastidies Oye Me estoy decepcionando Hay muchos 100% Quiero un Siniestro O sea He hecho de menos un siniestro Necesitamos un siniestro ya ¿Vale? Entonces Vamos a ver Por favor A ver si el camión este Aplasta algún coche Por decir algo Y Tenemos siniestros Porque es que ya demasiado 100% Todo muy bonito ¡Guau! 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 El coche amarillo No sabe ni cómo se ha librado O sea No sabe ni cómo No sabe ni cómo Este coche azul va a ser un 50% ¡Uy! Na, 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 na Yo creo que el coche ese Que está ahí 50% Los demás son 100% Creo yo, ¿eh? Se le ha soltado la carga Este 50% 50% 50% Vale, vale, vale Vamos bien De momento estamos adivinando bastante 100% este Este 100% ¡Aaah! 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 Más o menos Más o menos 50% 50% Vale, vale Perfecto Oye Estamos adivinando bastante El día de ¡Guau! ¡Qué Ferrari más bonito! No me digáis que no Es precioso Es precioso El Ferrari A ver ¿Dónde vais? Carrerita Cuidado Porque hay mucha roca por ahí Así que cuidadín Cuidadín, cuidadín Vale ¡Guau! ¡Ay! ¡Ay! Y vuela Y vuela Y vuela No 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 Dios Menudo destrozo Menudo destrozo Dios ¿Cómo ha quedado el Ferrari? Este va a ser un 50% ¿Eh? Este va a ser un 50% Y el Ferrari yo creo que 100% Vamos a ver ¡Siniestro! No Tenemos nuestro primer siniestro A ver He fallado Pero me da igual Porque ha sido siniestro Y estoy contenta Porque es lo que estaba pidiendo O sea Estaba pidiendo un siniestro Y nos lo han dado Este 100% Este ya me imaginaba Que era un 100% Si es verdad que el otro pensaba Que iba a ser un 50% Pero oye Me quedo contenta Con que haya sido un siniestro También os lo digo Vamos a ver Tú vas muy lento Muy lento Te vas a dar un mini piñazo Uy 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 No llega a ser por el autobús Y este coche no se piña Ya os lo digo yo Buah De todas maneras Autobús 100% El de abajo 100% Y el azul 50% Este 100% Este va a ser un 100% Yo creo Si, si, si Son 100% 100% Que funciona El autobús también Y el otro coche Un 50% Digo yo 50% 50% Oye Me estoy convirtiendo En una experta En adivinar estas cosas Y el autobús Un 100% Estaba clarísimo Clarísimo No he dudado O sea Lo he tenido claro En este accidente Toma Autobús acuático Bueno ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me encanta la banderilla Ahí donde ando A ver Viene por aquí este coche Cuidado que viene acelerado ¿Eh? Uy Dios La acaba de apachurrar Dios mío El azul ¿Cómo se ha quedado? De todas maneras Creo que el azul Va a ser un 50% Yo creo que va a ser un 50% No sé No sé Que me da a mí Sensaciones Feelings 50% ¿Verdad? ¿50%? Sí 50% Yo creo que el otro coche También 50% A ver ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Strasdraver? 50% También Y el otro 100% 100% Va a ser 100% Es un camión Es duro Es duro Es un camión Eso ya lo sabemos Nada de locos Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que me estoy convirtiendo En una experta En esto de adivinar Si los coches funcionan o no La verdad que increíble Hoy he acertado La mayoría de las situaciones Dejarme en los comentarios Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Mua